Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó y tú malo Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú malo Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene La ruptura, la aversión que tiene Y me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruje el motor Ese pitufo que bien quema El autódromo El autódromo Ese es mi estilo Roque le aumentado Escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corrido Suenan corridos Claver La disfruto Le chingo Para tener lo mío Y los consejos De mi viejo Nunca olvido Puro 03 gang La clave de Reman Con buenas amistades Que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón Nunca me falla Siempre están pendientes En la situación Con el compagón Y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente Por si hay problemas Brinda su mano Y yo también En las malas y buenas Mi santita Siempre brinda protección Con mucho respeto En ella yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale Saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale Saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado Para que se pase de vivo Cada que puedo Yo me pego en los dos Una moreta Con la que siempre disfruto La vida te cambia Y eso es cierto Rogelio mentado En el barrio Aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido Gracias por ver el video Gracias por ver el video.